En octubre presentábamos o mandábamos a los medios de comunicación este plan director de movilidad ciclista 2012-2027, que ese plan de director de movilidad ciclista, como bien comentaba Claudia, pues es un documento compatible perfectamente con el plan de movilidad sostenible de la ciudad, que en la ciudad de Segovia hay una especial sensibilidad que está creciendo, aunque es minoritaria del uso de la bicicleta a todos los niveles, no solo turístico, de ocio, sino también deportivo, y que esa sensibilidad ha sido cogida por el Ayuntamiento de Segovia a través de la empresa de turismo y del IMD. En el apartado deportivo seguimos trabajando, esto quiere decir que estamos comenzando, este es un segundo paso de este trabajo conjunto que estamos haciendo, tanto la empresa como el IMD. Y en este primer paso, las rutas consensuadas con tráfico y transportes, con movilidad, son el acueducto, carril, bici y carretera de Palazuelos, con un recorrido total de 2,7 kilómetros. Otra opción es acueducto, carril, bici y carretera de La Granja, con un recorrido total de 4,9. Otra desplaza mayor, carril, bici y carretera de Palazuelos, un recorrido total de 3 kilómetros, una pendiente media de 3,8, también una altitud máxima de 1.072 metros, una dificultad baja. Como digo, estas rutas son más enfocadas a lo que es el ocio deportivo, a la iniciación deportiva en la bici, y de alguna manera aconsejando a los ciudadanos caminos que pueden utilizar para empalmar con el carril bici de La Granja, que sí que se podría considerar como un aspecto mucho más deportivo. También estamos trabajando en la vertiente de poder empalmar con Madrona, con el velón de Madrona. Saben que estamos iniciando los trabajos para de alguna manera reformarlo, el campo de fútbol 7 interno que en breve estará. Y bueno, pues en cuanto pueda, se va a hacer ahora un pequeño parcheo y en cuanto se busque una partida, no sabemos si este año al siguiente o cuando podamos, pues esa será una realidad también esa ruta. Pero como digo, hoy lo que presentamos son estas tres, aunque quiero que vean también que el trabajo que se está haciendo por parte de las dos consajalías, por parte del Ayuntamiento de Segovia, es importante y bueno, pues estamos recogiendo esa sensibilidad que tienen los segovianos, que como digo, es minoritaria, pero también es muy importante. ¡Gracias!